¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Saben? ¿Tienen conocimiento de un supuesto fraude electoral? ¿Y qué pruebas tienen para sostener esta información? Claro, creo que las pruebas que nosotros tenemos han sido las que la ciudadanía nos ha venido a dejar aquí. Te comento que nosotros también aquí, en lo que estamos funcionando, en un centro donde nos viene a manejar la gente, hay mucha gente que pasa a la ciudadanía, nos vienen a manejar sus experiencias, sus pruebas de lo que vivieron en el momento en las casillas, lo que vieron, lo que observaron, lo que todos hemos observado, lo que se ha publicado en videos, en imágenes, en los medios de comunicación, en algunos que lo han publicado, sobre todo en Twitter, Facebook, toda esa información que se ha propagado. Tenemos fotos, los mismos compañeros se diferenciaron mucho de estas cosas, tienen fotos, tienen videos, hay videos, hay videos de la venta, de la coacción del voto, y creo que todo esto está ahí. Específicamente, ¿de qué tipo de pruebas estamos hablando que hayan encontrado irregularidades? Se han tenido muchas fotografías que en algún momento dado, podría pensarse, podrían haber sido cruqueadas, porque ustedes saben que actualmente se tiene un nuevo avance de las tecnologías digitales, como lo que es el Photoshop y todo ese tipo de cosas, que podrían hacer que estas pruebas fueran falsas por este motivo, tal vez no tengan la validez que ustedes buscan. ¿Qué tipo de pruebas específicamente son? Bueno, yo creo que una de las más importantes es, y también te menciono, que los chicos que han estado aquí, ya que habrá de las cosas que se han hecho en el IPE, les haya percibido entrar a las instalaciones a ser observadores en el reconteo de los votos, y nos hemos percatado de que sí hubo demasiadas anomalías a la hora de quitar, a la hora de abrir, encontramos votos que fueron quitados a algún partido, impuestos a otro partido, y no son una o son unas cuantas, son varias, y ellos fueron testigos de eso. Eso es una prueba. La otra prueba también es que las mismas fotografías de los votos que se han hecho en los lados, en los patios, en los que la gente ha levantado sus firmas, son las pruebas. Desgraciadamente aquí el punto es de que esas pruebas, la propia ley, no las toma, como válida para inclinar o para manifestar el proceso electoral coelicioso. La ley no las considera, la publica, no las asesiona y no las considera viables, y sobre todo a nosotros los ciudadanos no nos dan personalidad jurídica para manifestar estas inconformidades o estas inconsistencias, aunque tengamos las pruebas más veraces que podamos tener, no nos permite la ley que seamos nosotros las personas que podamos nosotros manifestar. Sin embargo, el día de ayer apareció en un comunicado nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto, diciendo que si alguien tiene pruebas de los comicios que fueron realizados recientemente el 1 de julio, que las presente ante el tribunal electoral. ¿Qué opinas de esto? Claro, claro, yo entiendo al señor electo, al presidente electo, yo entiendo muy bien lo que dice, pero cuando tú te pones a leer la ley y te das cuenta, y la ley del IFE te dice, el COFIPE y el reglamento interno te dice que la única persona que puede interponer esto ante el tribunal es un partido político, un representante político, ¿en dónde quedamos los ciudadanos? Pues sí, en este sentido, ¿ustedes están a favor de algún partido en especial o es un movimiento? No, es un movimiento de ciudadanos. Estamos signados como ciudadanos porque como ciudadanos nos han dejado aparte. Y nosotros no podemos manifestarnos las perspectivas porque simplemente la ley no nos reconoce como personas facultadas para hacerlo. Únicamente, la ley es clara, la ley dice que únicamente los que pueden presentar estas inconsistencias para impugnar un proceso electoral o manifestar que está viciado son los representantes de partidos políticos o las personas que hayan competido en dicha elección. Los ciudadanos no están facultados para hacerlo. Es muy fácil entonces que nuestro presidente electo diga esto sin fundamentarse. Sin embargo, podemos ver aquí atrás que hay unos políticos que son los representantes del Partido Revolucional Institucional y por esta razón tal vez podría pensarse que igual no están a favor de un partido en específico pero sí están evidentemente en contra del Partido Revolucional Institucional.